Hola a todos, buenas Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy el Nakama del Nuevo Mundo y esta vez con un nuevo video para todos ustedes. Esta vez vamos con las predicciones del capítulo 863 del manga de One Piece, este tal vez es el capítulo más difícil que me ha tocado predecir, porque digo esto pues, ha empezado el desmadre y como sabemos hay muchos frentes abiertos a lo que está sucediendo, prácticamente Oda tiene todas las cartas al azar para poder maniobrar de diferente manera y así poder trolearnos a todos en lo que va a suceder. Bien, pero basta de echarla y empecemos más bien con las predicciones. Después de lo mostrado en el capítulo anterior, al ver como Luffy realizó su grandeza entrada, la cual muchos decían que sería saliendo del pastel, a lo cual yo también me sumo, no me pensé que iba a ser saliendo en manada tantos Luffys como pudimos ver en el capítulo anterior. Además de eso, Sanji pudo esquivar el disparo de Katakuri, lo cual nos dice que su Haki está llegando a un nivel muy alto y por eso esperó con muchas ansias, tal vez una batalla entre Katakuri y entre Sanji. Pero bien, ¿qué pasará en el capítulo que viene? Bien, para empezar empezaremos con Big Mom, esta está en un punto de desesperación en el cual no va a poder hacer nada, sino que lo único que va a hacer es actuar impulsivamente, como ya hemos visto ella es muy bipolar y lo que prácticamente va a empezar a hacer es tratar de eliminar a todos los Luffy que aparecieron en este instante saliendo del pastel. Aparte de eso, Katakuri dijo que él no podría contener o no podría solucionar lo que estaba pasando, porque creo que los Mugiwaru utilizarán esa distracción de los Luffys para así infiltrarse en la fiesta y poder cada uno dirigirse a sus posiciones. Además de eso, estamos viendo que un Big en el cual pudo ya ver que Katakuri estaba viendo el futuro, pero no precisamente lo que iba a pasar con Luffy, sino lo que pasó con Pudim y Sanji. Prácticamente después de eso, creo que Kapone se centrará en lo que está haciendo y a que las cosas van saliendo a pedir de boca. Además de eso, después de que Bigmon dé la orden de tratar de eliminar a todos los Luffys, estos tratarán de escapar prácticamente por todas partes. Mientras esta está conmocionada, estará a punto de entrar en ese estado en el que no reconoce enemigos o amigos, por lo cual no solamente los de Mugiwara correrán peligro, sino que también los propios hijos de Bigmon estarán en peligro. Como pudimos ver en el capítulo 829, esta entró en ese estado y no le importó eliminar a sus hijos, a uno de ellos prácticamente hasta conseguir lo que ella quería. Como vimos en ese capítulo, después Jimbe le dio lo que quería y por fin la pudo tranquilizar. Ahora, con el pastel de bodas que ha sido destruido por Luffy, esta se desesperará mucho más, ya que creo que esperaba con más ansia del pastel que cualquier otra cosa dentro de esta ceremonia de bodas. Además de eso, pudimos ver que era un pastel muy grande, el cual prácticamente fue hecho muy ostentosamente. Además de eso, Luffy, al haber destruido el pastel, creo que no tengan un segundo plan para hacer que Bigmon se calme, sino que solamente tienen un plan para hacer que Bigmon entre en ese estado y no reconozca amigos o enemigos. Además de eso, creo que después de que eso suceda, los Bigmon tratarán de buscar un aliado. Katakuri, Smutti y los ministros tratarán de seguir con el plan de Bigmon y así eliminar al germen. Pero creo que aquí es donde entran en función los Mugiwara y estos tratarán de salvar a los Bismon, ya que si estos están ahorita desconcertados por todo lo que está sucediendo, deberá de haber alguien que los pueda ayudar. Para eso creo que están uno de los Mugiwara, los cuales tratarán de advertirles lo que va a suceder y así ganar unos grandes aliados en lo que son los Bismon. Creo que Huchi estará un poco incrédulo a lo que está sucediendo, pero Reju lo hará caer en razón de que Bigmon es la enemiga. Ahora, en lo que se puede decir, el plan, precisamente no creo que se vaya a romper la foto, ya que habrá una pequeña conmoción en lo que está sucediendo. Bigmon tratará de proteger esa foto a cómodo lugar, pero Luffy, en todos los que están ahí, todos los clones del mismo, tratarán de ir directamente por la foto. Para que así Bigmon entre completamente en ese estado de ira total en la que puede hacer que no solamente corran peligro enemigos, sino también sus amigos, como sería sus aliados y sus hijos. Prácticamente cuando esto suceda, creo que Luffy tratará de quitarle a cómodo lugar el cuadro de Madre Caramel para así poder romperlo y que Bigmon entre en un estado total de desesperación. Cuando esto suceda, creo que Katakuri y Smoot y los dos principales comandantes que se encuentran en este lugar, tratarán directamente de empezar las batallas y así poder evitar que, a más de lo que está sucediendo, traten de eliminar también a Bigmon. Creo que Katakuri jugará un papel muy importante en este capítulo ya que con su capacidad de ver hacia el futuro, este estará un poco más adelante de lo que va a suceder, pero como pudimos ver este no puede verlo todo, ya que prácticamente no se vio si es que este pudo haber predecido la entrada de Luffy o no. Ahora con las revelaciones que se nos hizo sobre Pudding en el anterior capítulo, pienso que este estará entre la espada y la pared, en no saber si colarse a los Mugiwara para así poder apoyarlos o seguir apoyando a Bigmon para así evitar que el plan de ella fracase y pueda cumplir con lo cometido. Por otro lado tenemos a Kapone, el cual en este momento ya debe estar preparando todo junto con Cesar para así poder completar el plan, pero lo que no tienen en cuenta es que ya en este capítulo deberían de empezar las batallas y como estas se irían a organizar. Hay que ver que uno por uno todavía creo que se nos sueltan por presentar algunos personajes de los ministros y de los hijos de Bigmon, los cuales dentro de este capítulo que viene se nos presentarán para así poder reorganizar un poco las batallas y como estas se irán dando poco a poco. La que si quisiera que se dé prácticamente es Sanji vs Katakuri, la cual sería una pelea entre hakes de observación de muy alto nivel, como pudimos ver en el anterior capítulo Sanji pudo evitar un disparo del mismo Katakuri, por tal motivo creo que esta batalla sería muy importante. Y no solamente eso sino que también creo que Sanji en este momento tendría la ayuda de sus hermanos, ya que creo que será muy difícil evitar o eliminar a uno de los principales comandantes dulces de Bigmon. Prácticamente se ve que este es el más fuerte y por tal motivo va a ser uno de los más complicados de eliminar, la batalla que tendrían este y Sanji sería épica, me gustaría mucho ver sobre lo que sucedería en esa batalla. Además de eso podemos ver que los Luffys tratarán de ser casados por Bigmon y si es que estos no logran hacerlo, creo que los Mugiwara ya se están infiltrando directamente en la fiesta para así colocarse en sus posiciones y empezar a ver contra quien serán las batallas de cada uno de los mismos. Pero pienso que todavía nos esperará un poco con Oda para dejarnos así con la intriga, solamente dejará empezadas las batallas en este capítulo para en el siguiente venir con todo lo que se nos viene. Como sabemos hay un descanso después del capítulo 863, por esto quedaremos todos muy intrigados para así el siguiente, saber lo que se nos viene de manera épica y hacernos una idea tranquilamente de lo que puede suceder, ya que las batallas quedarán un poco empezadas y sabremos en concreto quien contra quien va a enfrentarse para así tener claro el panorama de como van a ser y prácticamente quienes van a ser los principales objetivos de Bigmon en este sentido. Y bueno Nakamas de eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado, no se olviden de darle like y suscribirse para más contenido de One Piece, como saben este video se me hizo muy difícil de predecir, ya que Oda tiene varias cartas al azar las cuales puede mover y cambiar de diferente manera troleándonos a todos. Además de eso creo que este capítulo que se nos viene será épico, para dejarnos con mucha intriga de lo que va a suceder en el siguiente. Si este video te gustó te agradecería mucho que le des like y te suscribieras y que también lo compartieras con todos tus amigos a los que les gusta One Piece, quisiera agradecerles a todos por darme la oportunidad de entretenerlos con mis videos, muchas gracias por haber llegado al final del video, soy el Nakama del Nuevo Mundo y nos vemos en un próximo video.